Abajo, vamos acá, siempre mirando para arriba, conectamos el celular, subimos el volumen, 1, 2, 3, hoy parece que es más fácil cuando se lo coloca ahí, bueno, pienso que ahí puede estar bien, listos para comenzar esta nueva grabación, este nuevo video, comencemos! Hola gente creativa, que tal? Soy Rodrigo, les doy la bienvenida a mi canal, estoy aquí probando una nueva ubicación aquí en el set, tratando de ver algo diferente, para reivindicarme un poco en el video pasado que hice de los dientes, que ustedes si no lo han visto vayan a verlo, quiero hacer este video de cómo poder usar un micrófono Lavalier, he visto a muchos blogueros, a muchos youtubers que usan este tipo de micrófono, y a veces no le dan el uso correcto o no lo ubican bien, como vieron al principio a veces cuesta ponérselo aquí en la solapa, y les voy a enseñar o les voy a mostrar algunas cosas que he aprendido yo, debo decir que no lo uso, pero sí sé que tiene un muy buen sonido, tiene muy buenos resultados, pero me gusta más el sonido diferente, hace un tiempo lo usaba bastante, el año pasado creo que lo usaba mucho, pero ya lo dejé de usar hace un tiempo, sin embargo para este video sí que estoy grabando con él, así que les quiero enseñar algunas cositas que he ido aprendiendo. Para comenzar tenemos que saber qué es un micrófono Lavalier, micrófono de solapa o micrófono corbatero, como también se conoce en otras regiones, y este es un micrófono pequeño que se puede enganchar en la ropa, como ustedes pueden verlo aquí, lo utilizan mucho por ejemplo los presentadores de televisión, así como también los lectores de noticia, aunque ahora están usando otro tipo de micrófono que aquí, más cerca, puesto aquí en la cara, más cerca de la boca, como tipo diadema, no lo sé, pero no sé si lo han visto, se engancha aquí y se pone hacia acá, este micrófono que tengo yo acá, lo usan algunos blogueros y también algunos cineastas, es muy interesante eso, que en el cine también se usa este tipo de micrófono, ofrecen un gran sonido, muy claro, ya que se coloca muy cerca de la boca y eso es muy importante en cuanto al audio, que los micrófonos estén muy cerca de la emisión de sonido, en este caso la boca, son direccionales y te permiten una libertad tanto en las manos, como también en el cuerpo y eso es muy agradable poder alejarse de la cámara y que el sonido se siga escuchando de la misma forma, eso es muy bueno, para esto hay que tener en cuenta dos cosas al momento de usar este tipo de micrófono, la primera es cómo posicionarlo, cómo ubicarlo y la segunda es cómo conectarlo, ustedes ya verán al principio como yo me estaba poniendo el micrófono acá, puedes conectarlo a tu teléfono, a tu computador o a tu cámara y hay varias opciones de micrófono para estos dispositivos, pero independientemente del micrófono que estés usando, todos se colocan de la misma manera, como regla general deberás colocar este micrófono lavalier o de solapa en el pecho a un palmo de distancia, sería lo ideal, aquí hay un poco menos porque mi mano es mucho más grande, este te dará un sonido claro y natural y aquí les quiero mostrar una forma de ubicarlo, ya que he visto que algunos youtubers, algunos blogueros lo usan así sumamente desordenado, lo ubican, se lo ponen aquí en el pechero y comienzan a hablar y abren la cámara y a veces no se ve bien y opinión personal, hay otros quizás son mucho más relajados que yo y lo usan como a quien, y todo este micrófono viene con algo que se llama un clip, que es algo así para que ustedes lo puedan ver, se abre y se cierra para poder ubicarlo aquí y lo que tienes que hacer es lo siguiente, primero pone el micrófono en el clip, para hacer esto debes retirar el antiviento, luego presiona con tus dedos el cierre en espiral, lo que hará que se abra un poco y luego inserta el micrófono como se ve en la imagen y vuelve a colocar el antiviento, es muy importante que el antiviento esté bien colocado y mucho cuidado que a veces se rompe, ok? si llevas una chaqueta, una camisa o una corbata podrás sujetarlo de forma fácil con el clip de esta manera que ya te he enseñado y que ya te he mostrado, todo un modelo ahí no? para que tus vídeos se vean limpios y profesionales lo mejor es ocultar el cable del micrófono, puedes esconderlo de la vista bajo tu chaqueta o pasarlo por dentro de la camisa o la camiseta o la polera como nosotros le decimos acá en Chile, como ustedes pueden ver aquí yo lo tengo por dentro de la polera, puedes usar también cinta adhesiva, pegarlo por dentro de la ropa y así te aseguras que el cable no se vea, incluso lo puedes pegar directamente al pecho y lo pones por debajo de la ropa, yo antes lo usaba con un tipo de collar por dentro de la ropa y ya todo sirve para poder mantenerlo fuera de la vista y para que el cable no se vea, sin embargo tuve problemas, este era el collar que yo utilizaba, lo ubicaba aquí, pero dejé de usarlo de esta forma porque al moverme el micrófono rozaba con la ropa, por lo tanto creaba un sonido muy molesto que no me gustaba mucho y que no es agradable escucharlo en un vídeo y así como puede tener el micrófono en el clip directamente y para que lo vean, pero esto no solamente tiene que quedar así sino que te voy a mostrar otra forma de poder ubicarlo que muchas veces no se utiliza y es pasar el cable a través del mango del clip completando el círculo a la parte superior y por la ranura del borde del clip, de esta manera cuando lo enganches a una chaqueta, a una camisa o a una corbata tendrás un perfil limpio y ordenado y muchos youtubers que he visto yo lo utilizan simplemente así, lo enganchan y ya está, no hacen nada más y si yo hace una polera así como esta que tengo yo, pueden montarlo aquí justo mirando hacia arriba en el escote o en el pecho y así es cómo se posiciona el micrófono, ahora veamos cómo conectarlo a los dispositivos. Para la conexión hay que tener en cuenta unas cuantas cosas y la primera es a qué dispositivo lo vas a conectar, sea un computador, sea un teléfono, sea la cámara y la segunda es si vas a conectar el micrófono directamente al dispositivo o tal vez un sistema inalámbrico, un micrófono inalámbrico tal vez sea una opción diferente para poder tener el sonido grabado de diferente forma. Los micrófonos que yo estoy utilizando son de la marca Rode o Rode y esos son los únicos que yo he tenido, no sé recomendar otro y esos son los que te voy a hablar en esta ocasión. Así que veamos primero el dispositivo. Si estás usando un teléfono o un portátil o un computador necesitas un Rode SmartLab como el que yo estoy utilizando acá, el SmartLab Plus, ya que éste tiene un conector adecuado para estos dispositivos. Este conector es TRS y te lo explico mejor en el vídeo que van apareciendo ahí arriba para que vayas y lo puedas ver que es TRS, que es TRRS, en fin. Para esta conexión no necesitas ningún tipo de adaptador. Si usas el computador en la configuración de audio debes seleccionar un micrófono externo en la entrada del audio. Eso es muy importante para que el audio se grabe a través del micrófono hacia el computador. Si estás usando una cámara como una DSLR necesitas un micrófono Lavalier con un conector de audio estándar, nada más. Que incluso puede ser el Lavalier Go, ese micrófono que yo no tengo. Pero lo que hago es usar un adaptador como el que tengo acá en mis manos que ustedes pueden ver ahí. Y ese es el adaptador SC3 de la misma marca. Este permite conectar un micrófono TRRS a una cámara TRS. En palabras simples tienes que conectar un micrófono de tres rayitas o de tres aros negros con un adaptador que tenga dos aros negros porque estos son los que reciben las cámaras. Si necesitas más libertad para moverte será necesario un sistema inalámbrico, en este caso como los wireless go que yo tengo acá, que tengo bastante revisado de esto, bastantes comparaciones, ya que este micrófono es compacto, fácil de usar y con un muy buen sonido. Incluso si prefieres usar un micrófono de solapa puedes conectarlo al transmisor de este wireless go que también tiene su entrada TRS y también usar el Lavalier Go o el Smart Lab con el adaptador que ya te comenté que es el SC3. Y en cuanto a estos accesorios que en ocasiones son muy necesarios, son pequeñitos pero son muy importantes, como pista general y fácil de identificar en estos productos de la marca RAW es fijarse en el color del conector. Por ejemplo los colores grises son para dispositivos móviles, computadores y el accesorio de color negro, que es este de acá, es para equipos de audio y cámaras normales. Y eso es todo, muy fácil de entender. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Y bueno gente, esa ha sido mi aporte del día de hoy. Ya con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que les haya gustado. Si es así, un dedito para arriba motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal. Si saben de alguien que quiere micrófonos Lavalier o micrófonos de solapa, pásenle este vídeo, quizás le pueda servir. Yo por lo pronto me despido. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana. Y bueno, por lo pronto ya nos vemos en unos días con un vídeo nuevo. Ah, ustedes han estado escuchando este micrófono, pero ahora van a escuchar el micrófono que tengo acá, el micrófono conectado a la cámara y ese es el sonido. Cambia diferente, ahora volvemos al de solapa. Y así es como me quiero despedir el día de hoy. Por lo pronto ya nos vemos en unos días con un vídeo nuevo, parece que lo dije. Bueno, en fin, se me cuidan mucho y deseo que estén muy bien. Chau, 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 chau.